Trivias de la 86ª entrega de los Premios Oscar de la Academia ¿Sabes cuáles han sido las películas que más nominaciones obtuvieron para la 86ª entrega de los Premios Oscar de la Academia? Las películas La Gran Estafa Americana de David O'Russell y Gravedad de Alfonso Cuarón lideran la lista con 10 nominaciones.